Porque si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema de Justicia, vamos a quedar muy mal librados. Sirvienta, ¿qué dirá la vicepresidenta Francia Márquez? Que precisamente ha dicho que dentro de sus muchas labores, con mucho honor, hizo actividades como empleada doméstica, pero no refiriéndose en esta forma algo despectiva. Sirvienta, lo que dice la congresista Clara López. Pues de malas, les guste a la élite colombiana o no.